Hola Tauro, hoy es miércoles 5 de julio de 2017 y la energía predominante en tu signo con el tránsito de la luna, que además influirá en un día muy especial como hoy, es muy intensa para ti. Es tu tiempo de la reflexión, de la idea creativa y del encauzamiento positivo de tus pensamientos. Si has pensado estudiar algo relacionado con tu trabajo, carrera o profesión, sigue tu intuición porque será lo mejor que puedes hacer. Ahora tienes claridad mental para empezar cualquier tipo de estudio de superación laboral. En el plano sentimental te maravillarás de lo que está sucediendo pues tu vida afectiva se consolida y atrae a ti a la persona correcta. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, toma una buena cantidad de jugos naturales y agua fresca, pues durante este ciclo astral es menester que te cuides lo suficiente para que no vayas a complicarte de forma innecesaria. Es hora ya de limpiar tu organismo interiormente, pero tampoco lo fuerces cambiando radicalmente de hábitos. Si has pasado una época de hábitos nocivos, será mejor que lo hagas de forma escalonada, si no el efecto rebote también podría ser complicado para ti. En el trabajo, hazlo todo a tiempo y así evitarás precipitaciones de última hora, puesto que esta semana que está transcurriendo es de mucho ajetreo para ti. También es altamente positivo si estás desempleado o buscando un ingreso adicional porque te llegan muy buenas noticias más pronto de lo que esperabas. Así que sigue haciendo las cosas como las haces y buscando en lugares nuevos porque allá tendrás las respuestas. Y ahora en el amor. Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza desde hace días y habrá llegado el momento de tomar esa decisión impostergable. Quien se alejó, se fue de tu lado y se marchó, no le debes retener a la fuerza bajo ningún pretexto aunque sea simplemente en tu mente. Cuanto más tiempo permanezcas atascado o atascada en el pensamiento del pasado, menos cosas maravillosas te estarás perdiendo por vivir ahora. Somos 7.000 millones de personas en el planeta. ¿Crees que no hay nadie más para hacerte feliz? ¿Por qué pensar tanto en quien te traicionó? Comienza a pensar más en ti. Si disfrutas de una relación de pareja, felicidades. Entre los 7.000 millones de personas has encontrado a la persona ideal. ¿Ves? Cuando te esfuerzas y te implicas, logras excelentes resultados. Sigue como vas. Hasta mañana Tauro. Disfruta de tu día.